Gracias Buenas noches, somos After Power Gracias por todavía estar aquí que el frío está todo intenso Bueno, la siguiente canción es algo original que va a estar dentro del demo que vamos a sacar ya el primero de enero en MySpace les doy a MySpace Bueno, este es punto con mi banal Aster Pablo tal que le gusta checarlo ahí empezando el año con un nuevo material a ver que nos parece y pues ahorita vamos a tocar una que está en inglés algo que más o menos quede con lo que estamos haciendo ahorita un tributo aleno esto se llama Sweet World y no hay palabras hado a la 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!